Buenas chicos, les hago un nuevo video para mi canal si no les gusta Ok, bueno, vamos a proceder Yo les dije que me voy a ir a bañar Y que les voy a mostrar mi colección de marcadores Si, se les voy a mostrar mi colección de marcadores Y vamos a proceder a ver como les funciona a ustedes Y como funciona a mi Y eso es lo que vamos a hacer haciendo en el video de hoy Bueno, yo tengo unas marcadores por acá No sé si les gustan los emotores, no sé Les voy a poner acá Y ya Bueno, tú estás bien ¿Ves? Si, sí. Es que estoy enganco. Bueno, tal vez que Vamos a organizar Todos los que les procedo Los marcadores Los marcadores Voy a hacer Para que se vean más Los primeros marcadores que yo tuve Fueron estos Estos fueron todos los marcadores que yo tuve Fueron Estos chicos Son estos que son Fueron como la marcada Sharpie Este fue Sharpie Me lo dieron Y desde que comencé A coleccionar Me dieron primero el Sharpie Luego me dieron Otro Sharpie Luego comencé con Los parchecitos Como los más altos No se entiende Y pues más parchecitos Que son estos Parchecitos 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 Y parchecitos Entonces estos eran los parchecitos Que yo utilizaba Luego sigue uno que se llamaba Color Pen Que se usó como para pintar Luego siguen Estos que no tienen marca Literalmente no los usaba Bueno No los usaba Pero no me gustaban Ya Aunque yo Creo que Me da pena Luego siguieron Estos chicos Luego Bueno Les voy a ir mostrando No por los que he comprado Sino por los que he comprado Bueno Luego siguen Estos Que son Ofiesco Que son Estos chicos Que son de punta Tónica Punta tónica Marcador Multitrazo Trazo Perdón Que es una punta Chiquita Y luego sigue La punta Y pues Eran todos Esos También Unos Resaltadores 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 Muy mal Lo he hecho